Lo dejé todo por tener solo a esa mujer tan bobo Me rompió el corazón y... Yo me enamoré Un perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Un perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Todas esas mentiras que te creí Como la que tú eras para mí Muchas cosas raras que yo vi en ti Pero estaba ciego así que seguí Cuando me decías que yo era tu honey Se notaba que querías mi money Yo vi en los codices que ella estaba a mí Pero eso no era así Pero eso no era así Mi perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Perdón mi corazón Todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Oye, perdona corazón, no vuelve a suceder Ya tendré mucho cuidado y más con esa mujer Te rompieron y dañaron tu inocencia Ahora ya no creo en nadie, solo creo en mi independencia Todo por tener solo a esa mujer tan bobo Me rompí el corazón y yo la dejé Yo me enamoré Perdón por enamorarme No lo quería hacer, Dios es amor Te rompí en partes Perdón mi corazón, todo fue miel Perdón por enamorarme No lo quería hacer, Dios es amor Te rompí en partes Perdón mi corazón, todo fue miel Perdón mi corazón, todo fue miel Te rompí en partes Perdón mi corazón, todo fue miel Perdón mi corazón, todo fue miel Perdón mi corazón, todo fue miel